Música Bienvenidos a un capítulo más de Un Topo por el Mundo Estamos en el tren rumbo a la ciudad de Zhuhai La ciudad límite con Macao Para conocer esta región administrativa especial de la República Popular China Hola, topo Música Música Acabamos de salir del tren y nos estamos dirigiendo a lo que es la frontera Música Música Por no contar con 4.000 yuanes en efectivo me acaban de rechazar la entrada a Macao Vamos a volver a ingresar a China Y una vez que ingresamos a China vamos a buscar un cajero Y tratar de volver con los 4.000 yuanes en efectivo para ver si podemos pasar Tenemos un problema y es que los cajeros no tienen plata Porque estamos en pleno feriado del año nuevo chino Me acaba de decir acá que puedo extraer hasta 2.500 por cada transacción Vamos a ver si haciendo dos transacciones volviendo a meter la tarjeta puedo sacar Si no estoy en el horno Ahí salen los 1.500 Tengo mis 4.000 yuanes acá en la mano Es todo mi capital, o sea no los puedo perder Porque no tengo como regresar a Beijing Si no Fui rebotado esta vez creo que con menos problema Se fijaron ahí la plata ni la contaron El tema es que tengo que abonar la visa Que vale 100 patacas Que es la moneda de Macao No aceptan los renminpi La moneda china, los yuanes Así que tengo que ir a cambiarlos Ya tengo mi dinero de Macao Lo acabo de cambiar Esperemos que sea el último paso para poder pagar la visa Después de tanta burocracia estoy finalmente dentro de Macao Al parecer hay free shuttles Los micro cestos gratuitos que te llevan hasta los hoteles Estamos en el centro de la ciudad de Macao Está todo adornado por el año nuevo chino Una ciudad muy linda, muy pintoresca Muy portuguesa A pesar de tener toda la influencia portuguesa Y tener toda la cartelería en idioma portugués No hay una sola persona que hable el idioma Al menos las que estuve viendo Desde probando en los restaurantes, en los supermercados En los colectivos Nadie, absolutamente nadie habla portugués acá Y eso que no hace tanto que volvió a pertenecer a China hace 20 años nada más Este edificio fue la iglesia de San Pablo Que la construyeron en el siglo XVII Pero en 1835 se prendió fuego Y lo único que quedó fue la fachada Si vemos a través de esta puerta no tenemos nada No continúa, se ve la ciudad en el fondo Se me hizo tarde y noche Los hoteles son carísimos Pero encontré a estos Filipinos bailando en la calle Y bueno, me invitaron a pasar la noche en la casa Voy a arreglar con un poco de guita Creo que con 200 patacas de acá arreglo Por ser macabos es muy barato Para mí no tanto Bueno, seis pisos por escalera Llegamos Me acaban de servir un café Me dieron estas galletitas Y atrás de esta puerta Está la habitación donde aparentemente me voy a quedar Acá estoy en la habitación Aparentemente todas las que duermen acá son mujeres Hay cuatro camas Pero ninguna apareció en toda la noche La verdad que no tengo idea de qué hacen ni nada No encontré a nadie cuando me levanté No les pude pagar Así que les dejé mi wechat escrito Para transferirles por ahí Vamos a ver si me contactan Voy a estar con la misma ropa Todo esto es mi equipaje nomás Dicen que es una de las ciudades más super pobladas del mundo Uy, me cagué en las patas Viven 600.000 personas en 28 kilómetros cuadrados Si bien la ciudad está densamente poblada Tienen unos espacios verdes Que son pocos pero que son hermosos Como por ejemplo esta colina que estamos recorriendo acá Acá en Macao está prohibido fumar en la vía pública Cobran una multa de 1500 patacas Estamos en la fortaleza da guía El primer faro que hubo en China Comenzó a construirse en 1622 Y terminó en 1628 Desde acá podemos ver Prácticamente toda la ciudad de Macao Estoy en el teleférico de la ciudad A punto de bajar Me da bastante vértigo Se mueve mucho Cruzar la calle es un tremendo problema Los colectivos te vienen del otro lado del que vos esperás Como verán me acaban de regalar Una parva de comida No lo puedo creer Y como que no Me da mucha vergüenza No tenía ni nada para darles Ni Y no podía rechazárselo La verdad La gente de acá es Increíble Estamos en la ruina de la iglesia de San Pablo El lugar donde habíamos estado anoche Pero miren esta vez La cantidad impresionante de gente que hay Visitándola Vamos a ser parte del montón Metiéndonos acá Es impresionante la cantidad de gente que hay Mirá y se me meten en la filmación No, no, no Increíble, increíble Parecen hormigas Entre tanta multitud Creo que nunca vi tanta gente junta Concentrada en una ciudad 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 En muchas ciudades, acá por ejemplo, está prohibido tirar fuegos artificiales, cohetes en cualquier lado, por eso hicieron acá una zona, un área permitida para que puedan venir a tirar cohetes, es el único lugar de la ciudad donde está permitido y vienen todos acá, compran su pirotecnia y vienen a festejar el año nuevo en un celebródromo, podríamos decir. 600 yuanes esos fuegos artificiales. Tienen que tirar contra la laguna, no pueden tirar hacia otro lado por medidas de seguridad. El show es permanente todo el tiempo, cuando estás en la ciudad sentís de lejos como si estuvieran bombardeando. El humo de acá es peor que Beijing, los peores días de contaminación. Por más que tengan máscara los que trabajan acá, es muy insalubre esto. Están preparados con agua, por si las dudas. También antes había visto un servicio médico de asistencia. La verdad que es una muy buena idea para poder implementar en Argentina. Son casi las 12 de la noche, tengo que aguardar a que abra la frontera a las 6 de la mañana. Así que bueno, vamos a probar un poco de suerte en el casino y ver cómo nos va. Lo mejor es ir a recordar los casinos bien tarde por la noche, porque hay muchísima menos gente. Si bien hay locales que están cerrados y los quieren visitar nomás y no comprar nada, está muy bueno visitarlos por la noche, tranquilo. Miren los peces. Esta pecera rarísima.